La educación es un derecho universal, un factor clave para la movilidad social y muy probablemente el mejor camino para asegurar el pleno desarrollo de todas las personas. Es por esto que independientemente de nuestra condición social, sexo, raza o edad, todos debemos tener acceso a la educación, tal como nos comenta Luis Miguel Reyes Fernández, instructor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La educación debe ser pues gratuita, debe ser obligatoria, debe ser una educación de calidad, principalmente, gratuita y debe ser laica sobre todo también. Que no tengan ninguna injerencia con la religión, que cualquier niño pueda profesar, gratuita que no se les cobre pues nada a los niños ni a los padres de familia y que no se acondicionen sobre todo las cuotas escolares que de alguna u otra forma son voluntarias. Cualquier individuo tiene este beneficio. Sin embargo, existen algunas veces por una discapacidad, por una cuestión, pues como usted dice, de una cuestión de género, se discrimina a niños. Entonces, pues eso se ve afectado en sus derechos. Todos debemos y tenemos el derecho de gozar de ese derecho que nos marca la Constitución, los tratados internacionales de los que México es parte, precisamente está garantizado el Estado, debe de garantizar la educación. Si no se garantiza, pues puedo activar un mecanismo para que proteja mi derecho. Precisamente la Comisión de Derechos brinda asesoría, apoyo jurídico de forma gratuita y puede orientar a los padres de familia, a los ciudadanos, a un niño menor de edad, en una situación que crea que ha sido afectado a alguno de sus derechos. Damos capacitación, damos pláticas también al sector social, al sector institucional, para prevenir este tipo de cuestiones. Muchas veces no es que los maestros o los directivos tengan una intención de afectarle el derecho a alguien, sino que se hace de forma inconsciente. Vamos a suponer que no me estén dejando, no me permitan la entrada a mi escuela, porque no traigo el uniforme, porque no estoy cumpliendo con mis cuotas voluntarias. Puedo acudir, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos en caso de que sea violentado. O, por ejemplo, si una maestra denigra a uno de mis hijos, bueno, pues voy a la Comisión de Derechos Humanos, la comisión, esta misma institución buscará que exista una conciliación. Que esta persona, que este maestro, pues deje de hacer esa afectación del derecho de esa persona. Cualquier ciudadano puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos, en cada municipio existe una Defensoría Municipal de Derechos Humanos. Yo puedo acudir y puedo decir, ¿sabes qué? El maestro no me está permitiendo la entrada y estoy cumpliendo con todos mis requisitos. Tengo el uniforme o me está pidiendo una cuota que tengo que pagar. Voy a la Comisión de Derechos Humanos y la misma Comisión de Derechos Humanos puede defender mis derechos. Para eso estamos. Comisión de Derechos Humanos